Empezamos en un nuevo video, en este video lo que vamos a hacer es yo y la Javi a subir todos los palmeros Porcia, es grande, quizás en el video la ven chica, pero miren, miren mi porte al lado de los palmeros Entonces yo voy a subir todo esto, así que empecemos Dale, dale, la Javi vuelve a subir Con cuidado por favor, me van a ser responsable de estas caídas a mí Estamos en la plaza, cerca de la casa Y estas son las cosas que se le ocurren a hacer a los cabros Yo los vengo a acompañar Dale, Mati Me entró algo en el ojo, miren mi ojo ¿Qué te entró? Me duele mucho No voy a tener nada ¿Ya qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No Ya dale, no va Salta para allá Tres Mi ojo es súper alto Tres Tengo miedo Tengo miedo Uno Eso Si caes en la caca Tengo que caer acá En el mojón En el mojón Ay, qué áncoró La caída victoriosa De nuevo En serio Ya sabéis que lo tenéis que tirarte ahí Buenísimo Dale, dale Me hizo caco Ay, no, caco Bueno, lo lograste Le da la mano Le da la mano Tóca de nuevo La caca Ya sigue, sigue Hasta acá el video Espera que le haya optado No, aquí no se Ya te acuerdo Hagamos otra cosa Dale, dale Suscribanse Y chao No, juguemos